Bueno, parece estar cerca la confirmación de que Tomás Monacci también va a hacer su experiencia en esta Liga Uruguaya y por eso lo tenemos al jugador de Peñarol del otro lado de la línea. Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte. Bueno, ¿se está definiendo? ¿Te vas a ir a jugar a Uruguay? Sí, casi seguro que sí. Estaría viajando para allá el lunes y para encajar la parte final de la temporada, que ya está terminando la fase regular, así que sería para el final de la temporada. Bien, bueno, llegás a la parte caliente, la parte linda. Claro, claro. Sí, sí, lo más lindo que todos los equipos quieren jugar, ¿no? La parte más linda del año. Claro. Bueno, ¿dónde vas a jugar en Malvin? Sí, sí, en Malvin. Bien. ¿Y cómo fue este mercado? Porque ahora tenés esta oportunidad de que una vez que se cierran las ligas en Argentina, antes descansabas. Ahora tenés oportunidades por todos lados. ¿Cómo fue el mercado para vos? Te vinieron a buscar, incluso sabiendo que sos ficha U23, que también podías reforzar equipos de Liga Argentina, ¿no? Sí, sí, bueno, por ahí este año la Liga terminó un poco más temprano que los años anteriores. Entonces, sabíamos que no era ideal estar tantos meses parado hasta que arranque la Liga que viene. Así que ellos se comunicaron conmigo, fuimos charlando y se dio todo para que yo pudiera jugar allá. Lo que resta de la temporada, para no estar tanto tiempo parado, para seguir el movimiento y también para tener una experiencia. Claro. Bueno, pero ¿hubo otros intereses? Digo, ¿te llamaron de otros lados? Sí, sí, hubo un par de equipos de Liga Argentina que estaban interesados. Pero bueno, yo estaba cerrando lo de Uruguay, así que priorizamos eso. Claro. ¿Y cómo es tu situación hoy con Peñarol, no? ¿Vos tenés contrato? ¿Vas viendo temporada a temporada cómo va la situación? ¿Cómo te imaginás tu futuro en Peñarol también? A mí este año se me terminó el contrato, pero bueno, ya está casi cerrada mi continuidad por un año más. Así que también muy contento por eso. Claro. Por un año más, lo más probable es que sigan Peñarol. Bien. Bueno, ¿y qué análisis haces ahora un poco más frío de lo que fue esta temporada, no? Y la locura que se vivió, porque la verdad que fue una temporada muy, muy extraña y que además permitía esta posibilidad para jugadores, como en tu caso, de sumar muchos minutos y una experiencia valiosa. ¿Hoy qué balance haces? Sí, sí. La Liga fue rara, además, por todo lo que es la situación de la pandemia y eso. Personalmente creo que tuve una Liga buena. Sumé muchísimos más minutos que lo que venía jugando y creo que lo hizo bien. Así que personalmente estoy conforme. Después, en lo que es el equipo, yo creo que teníamos el objetivo de la entrada de Dios, no lo conseguimos, pero bueno, fue una temporada muy irregular, con mucho cambio de extranjeros, de jugadores, cambio de entrenadores. Entonces todo eso hizo que tengamos una temporada en donde nunca nos acomodamos por completo. Claro. Bueno, sí, empezaron a encontrar o acomodarse en el tramo final, ¿no? Que tuvieron buenas actuaciones, que los extranjeros ya estaban un poco más amoldados, pero cuando ya urgían los resultados, ¿no? Claro, claro. Por ahí al final fue cuando ya estábamos todos más acomodados, cada uno en su rol, habíamos entendido ya bien la idea del juego que quería Liga, pero bueno, son situaciones que pasan y por ahí a uno le queda el sabor amargo de no haber jugado peor, pero bueno, es lo que tocó este año. Sin dudas. ¿Superó tus expectativas la experiencia y estar ahí siendo competitivo en una liga nacional? Algo que todos los chicos que pasan por Peñarol van soñando, pero no todos llegan a hacerlo, ¿no? Sí, sí, obvio. Obviamente uno año a año vas creciendo como jugador, pero sí, este año yo creo que por ahí superé un poco, no sé si superé mis expectativas, pero quedé muy conforme con lo que hice y también es como que después de una buena temporada te da más ganas para seguir trabajando, entrenando y seguir mejorando lo que hiciste. Claro. En un momento se habló de tu nombre dentro del radar de la selección argentina. ¿Cuánto hubo de eso? ¿Te llamaron a vos? ¿Te fueron, digamos, diciendo que te tenían en consideración? ¿Te empezaste a ilusionar? ¿Cómo viviste todo ese momento que finalmente después no se terminó dando en una lista concreta, pero que estés ahí ya es importante, ¿no? Sí, sí, era una lista de 23 jugadores en la que yo formaba parte y después de esa lista salían los 13, 14 jugadores que iban a jugar a las ventanas. Sí, obviamente contento porque te tengan en cuenta y porque te significaba que estaba haciendo las cosas bien y que me estaban mirando, pero bueno, después no seguía, pero estuvo bueno y la verdad que me puso muy contento. Claro, bueno, pero esa ilusión te queda, te queda encendida adentro, ¿no? Sí, sí, obvio, lo que todo deportista quiere es ponerse la camiseta de la selección. Bueno, ojalá se te dé en el corto plazo, la verdad que has tenido un año muy, muy importante, de mucho crecimiento y también de irregularidades, ¿no? Esas irregularidades se aprende porque vos tuviste un momento muy, muy bueno y después te costó en otro tramo, sobre todo después de los parates y demás, eso también te deja enseñanza, ¿no? Como jugador profesional. Sí, sí, ni hablar. Arranqué muy bien la temporada, después estuve varios bachis, pero sí, eso es lo más difícil de conseguir, la regularidad de tener una línea y jugar medianamente bien todos los partidos es lo más difícil y yo creo que a medida que vayas sumando experiencia lo voy a ir consiguiendo. Sin dudas. Bueno, ojalá te tengamos seguramente en Peñarol la próxima temporada y que tengas una buena experiencia allí en Uruguay, te estaremos siguiendo a la distancia. Un abrazo, Tomás, gracias. Bueno, Rodrigo, muchas gracias y un abrazo para ustedes también. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Tomás Monacci, sí, el jugador de Peñarol de Mar del Plata, que va a seguir, que tiene casi todo arreglado, dijo, para quedarse un año más en el equipo Milrayitas, pero que desde el lunes va a emprender esta nueva posibilidad, ¿no? Es mucho tiempo para quedar separado y me parece que está bien que elijan estas cosas. También Facundo Giorgi está a punto de sumarse a Defensor Sporting, el mismo equipo que va a jugar Eric Flor, Diego Guaita se va al Trubil, Lisandro Horacio al Maccabi, y bueno, ahora está en pleno desarrollo la liga, va a llegar para sumarse en los momentos calientes de la temporada.